¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Para los que no me conocen, bienvenidos una vez más a mi canal. Chicos, en este video les voy a enseñar a organizar su cuarto y cómo limpiarlo también de una vez. Tengo miles y miles y miles de ideas que mostrarles, pero en este video no les puedo enseñar todo. Pero en este video no les puedo enseñar todo, así que no se te olvide suscribirte o darle like a este video para yo saber que a ti te gusta este tipo de videos para después hacerles más en el futuro. Incluso grabé unos clips en mi cuarto de México, así que quizás los utilicen en este video o tal vez en otro video está muy muy padre y les va a encantar. Así que no se te olvide darle like para yo saber que te gustó. Y bueno chicos, si están interesados en saber cómo organizar sus cositas y cómo limpiarlas, entonces por favor sigue viendo. Ok chicos, pues lo primero que vamos a hacer aquí es escoger la ropa que no utilizamos, que no nos queda o que simplemente nunca nos vamos a volver a poner. Saca todo, todo. A mí me gusta hacer esto cada tres meses y me gusta donar mi ropa. Si tú quieres también puedes venderla. Ay chicos, tiran sus calcetines rotos, brasieres y calzones. Estos no los vayas a regalar. Estos van directo a la basura. Un tip para que no se te ande cayendo tus blusas de los ganchos resbalosos, les recomiendo que utilicen ganchos de gamosa. Aparte de que no se resbala tu ropa, ayuda a ahorrar muchísimo espacio. Les recomiendo mucho que inviertan en este tipo de ganchitos. Vale mucho la pena. Chicos, tienen que admitir, a veces su maquillaje está súper sucio y se ve mal su espacio. Les recomiendo que las limpien con toallitas húmedas. Pueden ser de bebé o para quitar el maquillaje. Solo pasen con la toallita y listo. Como nuevo. Así se verá más lindo el maquillaje. Y ahora para ordenarlo, yo tengo aquí esta cajita de acrílico que compré en Amazon. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. Esto me ha ayudado a mantener mis cositas en su lugar. Acomódalo como más te guste y listo. Y ahora mi parte favorita. Les voy a enseñar como yo ordeno mis collares. Si están llenos de polvo, límpialos con una toallita húmeda y listo. Vean que feo se enreda. Aquí yo voy a utilizar estos platitos y estas cajitas. En este plato puse mis lentes. Al lado mis perfumitos. Me encontré con este organizador de collares. Les puedo enseñar a hacer uno si quieren. Déjenme saberlo en los comentarios de abajo. Y en los platos más pequeños puse esta manita y mis anillitos y aretitos chiquitos. Y en mi cajita puse más aretitos, pulseras y collares especiales. Y listo chicos. Así queda este espacio. A mi me encanta porque está súper ordenado y me dan ganas de mantenerlo así por mucho tiempo. ¿No les ha pasado que tienen muchas bolsas en un solo lugar y se ve muy desordenado? Les tengo una solución. Lo único que tienen que hacer es meter las bolsas chiquitas en las bolsas más grandes. Recuerden de tirar o regalar las bolsas que ya no utilicen chicos. Y va lo mismo para los accesorios y maquillaje. Y listo. Te ahorrarás muchísimo espacio. Y eso es todo por el video chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Dale like si te gustó y suscríbete en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno de estos videos. Es el tiempo de la libretita. ¿Saben lo que significa esto? Chicos, les quiero enviar saludos a... Ella cumple años el 16 de septiembre. Yo no sé si voy a subir este video el viernes que cae 16. Y si sí, pues felicidades chula. Espero que te la pases muy bien. Qué padre cumplir el 16. Siento que va a ser como a mil fiestas. Y aparte es como que te van a celebrar al mismo tiempo. Súper. Chicos. Chicos, les mando muchos, muchos besitos y abrazos. Los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Adiós.